La Armada de Colombia ha dado un golpe contundente al narcotráfico del país luego de incautar más de 350 kilogramos de cocaína, resultado con el que las organizaciones de crimen transnacional dejan de recibir más de 13 millones de dólares, operación donde además se dio la captura de varios hombres. Las últimas horas la Armada Nacional, durante el desarrollo de operaciones multinacionales y coordinadas con unidades aéreas de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea Colombiana, efectuó una operación de interdicción marítima, en donde a través del Grupo Aeronaval del Caribe efectuó la detección de una embarcación tipo Goufaz al norte de La Guajira y su posterior interdicción con unidades de reacción rápida de Guardacostas, lográndose la incautación de 397 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como también la captura de cuatro sujetos de origen extranjero, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Gracias a esta contundente acción de las Fuerzas Militares de Colombia y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos, más de 990 mil dosis de clorhidrato de cocaína decaron de ser comercializadas en las calles del mundo. La Fuerza Naval del Caribe, a través de sus componentes operativos, continúa desarrollando operaciones en contra de las organizaciones al servicio del narcotráfico, con el fin de afectar sus finanzas ilícitas y proteger a la población. Las autoridades continuarán ejecutando planes contra el flagelo del narcotráfico y sus delitos conexos, velando por la seguridad y la tranquilidad de la población en esta región del país.